Muy sencillo y muy tranquilo Cuenta que ya tiene muchos socios y todo sigue al cien Hay cosas que lo hacen grande, lo distingue su forma de ser Tiene humildez, a nadie nunca se menos Sus padres lo enseñaron muy bien, a ser como es Viene del rancho de la vainilla Ahí fue donde inició su vida, donde lo vieron crecer Empezó burlando la frontera, subiendo poco a poquito Y ahora tienen lo que quieran Hoy los tiempos ya han cambiado mucho Se vinieron buenas rachas, se acabaron los problemas Mantenerse en el negocio está difícil, pero no para esta fiera Porque cuando miras a la gente de la misma altura Vas directito a la victoria y puro grupo firme Balas apuestas, muy bueno, casi nunca se mira a perder Eso lo sé Las carreras de caballos y en peleas de gallos va también Les tiene fe Le gusta arriesgarse, va sin miedo Sabe que en la vida es como un juego Que también puede perder Con canitas del 18 y cuartitos le gustan a él Son palestres Con un norteño tocando, festejándose hasta amanecer Hay como ven Su compadre siempre lo acompaña F1 en las buenas y malas Ese es gente de nivel Empezó burlando la frontera Subiendo poco a poquito Y ahora tienen lo que quieran Hoy los tiempos ya han cambiado mucho Se vinieron buenas rachas, se acabaron los problemas Mantenerse en el negocio está difícil Pero no para esta fiera Que no volla Nunca cita Comun bluff writer Unión La unión Lo cu Qué W Qué Qué Gracias.